Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Vi y estamos aquí en Splatoon 2 para la Nintendo Switch Vamos a dar los resultados de la votación de ayer para la elección del bando del Splafest, ya sabéis de las Tortugas Ninja Vale, que va a ser el fin de semana que viene, que es un Splafest triple, por si no lo sabíais, por si no lo sabíais os lo comento, vale Y estoy tan feliz porque acabo de subir a Rango S3, lo he publicado por Twitter Y la verdad es que estoy muy contento de haber subido a Rango S3, soy very proud, very proud Y nada chicos, ya sabéis que si queréis ver el Road to Rango X, vale, lo podéis seguir todos los días en el canal de Twitch Mañana mismo estaremos a las 4 de la tarde, un poquito antes a lo mejor, a las 4 de la tarde hora española para seguir con el Road to Rango X Y todos los días haremos un vídeo, vale, en directo para el Road to Rango X, madre mía, es que va a ser tan exciting, tan emocionante Y venga, vamos a dar los resultados, porque los tengo por aquí, vale, de vuestras votaciones de ayer, vale He dejado un día, bueno, yo creo que, voy a dar los resultados básicamente porque hay un claro ganador en la votación, vale Uno de los dos bandos ha elegido, o sea, ha tenido un 66% de los votos, vale, un 66% de los votos Y el otro un 33% de los votos, vale, ha habido un número total de votos de 271 de momento Pero yo creo, lo voy a elegir ya porque es que está clarísimo que va a ganar el equipo que voy a decir ahora Porque es que, mmm, tiene bastante de esto Simplemente deciros que uno de los equipos, el del 66% de los votos, dobla en votos, vale, tiene 181 votos Y el otro tiene 90%, es decir, ha doblado uno de los dos equipos, ha doblado un bando de los dos al otro jugador, vale Entonces, chicos, ¿cuál es el bando ganador de vuestros votos? Ya sabéis que todos los Splafest lo elegís vosotros, vale La semana que viene cuando haya Splafest y abran el siguiente Splafest para Michelangelo y Donatello También haremos la elección del bando y elegiréis vosotros el bando ganador Yo espero que gane nuestro bando ganador, espero, el que hayamos elegido, espero que sí Así que nada, chicos, no me distraigo más Con un 66% de los votos y con 181 votos a favor Ha ganado, elección vuestra, ti, 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 equipo Leonardo Vamos a ir con Leonardo, vale, vamos a ir con el equipo Leonardo A mí el color azul me encanta mucho, así que estoy muy contento de que haya ganado el equipo Leonardo Sé que muchos de vosotros también habíais votado al equipo Rafael, vale Pero bueno, oye, nunca se sabe Vamos a ver ahora cuál es la camiseta festiva, vale Porque tengo esta, pero bueno, ya me la equiparé ¡Oh! Camiseta festiva, cómo mola ¿Y cómo era para...? A ver, ahí estamos Fijaos qué camiseta más molona Y mira, mira, pone el Leo de Leonardo, chicos Así que nada, jugaremos con ella en los combates competitivos Para ganar un poquito de potenciadores Ya sabéis que podéis intercambiar los tres potenciadores estos solo por 2.000 A diferencia de los 20.000 que cuesta si lo cambiárais en una ropa normal Pero bueno, oye, me gusta la tortuguita aquí detrás La verdad es que está muy chula el caparazón aquí detrás Esto creo que no suelen llevarlo mucho las camisetas de Splatoon, vale Tienen poquitas cosas Pero está guay, las festivas creo que no tienen nunca nada Y está bien que esta la tenga Así que nada, chicos, ya habéis elegido el equipo Leonardo Espero que ganemos Porque como no ganemos me cago en la fucking shit, vale Y si no me equivoco ¿Vamos con Marina? ¿Con el equipo Leonardo? Creo que sí El equipo Leonardo es el equipo de Marina Creo Pues hacía un montón de tiempo que no íbamos con Marina Igualmente decídmelo en los comentarios Si íbamos con el equipo de Marina Si hemos elegido el equipo Leonardo Yo juraría que sí Porque siempre están en los bandos estos Y hace un montón de tiempo Es lo que decía Hace un montón de tiempo Que no jugábamos en el bando de Marina Si es así Venga chicos Vamos a hacer una partidilla En ese más tres pintazonas Acabo de subir a este rango Estoy de los nervios Y ya sabéis Podéis apoyar el vídeo Y darle un like Enorme, enorme, enorme Muchas gracias a todos Por haber participado Tanto ayer En el directazo Jugando con subs Como en el vídeo De la elección Del Splafest Por todos esos votos Que emitisteis La verdad es que se agradece muchísimo Y que ya sabéis Si no fuera por vosotros Pues yo no sé qué haría con el canal Porque en verdad Es todo vuestro mérito En verdad Pero bueno Venga vamos a darle caña chicos Y sigo insistiendo en lo de Twitch Porque Tengo la oportunidad De poder jugar con vosotros Muchas horas Porque jugaría en casa Solo sin grabarme Y decidí hacerlo En directo En Twitch Para que me pudierais ver El progreso De todo el rango X Así que os espero Cada día Hay un montón de viciados Que me están dando Un montón de amor Y de apoyo en Twitch La verdad es que estoy Super excited De que me deis ese apoyo En el rango En el ROAD Tu rango X Que es muy emocionante Igualmente Seguirá viendo ROAD tu rango X En vídeos ¿Vale? Ahí está Uno menos Vigila porque Van a venir Van a venir Van a venir Van a venir Un poquito más Un poquito más De lo normal Vale Bien, bien, bien Lo que aquí está El maldito Ahí está El maldito Que no sé Si se ha caído ya ¿Se ha caído? Si se ha caído Se ha caído Se ha caído No TvSquid TvSquid Lo ha hecho muy bien Ahí La he liado un poquito A la hora de decidir Si matarlo o no Bueno, no decidirlo Sino a la hora de apuntarle Mira ese como botadito feliz Madre mía Venga, vámonos Vámonos porque Oh shit Vigilar porque aquí Nos revientan el Pokken Nos revientan el Pokken Nos revientan el Pokken Oh my god Nos están dando Pal pelo chicos La primera partida De mi rango S más 3 Y me están dando Pal pelo Madre mía Esto no puede ser Esto no puede ser No podemos perder Concentración máxima chicos Concentración máxima A ver si No ¿Cómo? ¿Cómo? De Biscuit De Biscuit Con una salpicadora 3000 llega tan lejos Yo no sabía Que llegaba tan lejos Chicos Madre mía Madre mía Bueno va 84-71 Todavía no hay nada perdido O sea Aún quedan muchas cositas Y podemos Ganar un poquito A ver A ver A ver A ver A ver Vigila 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 Me quedo sin tinta Me quedo sin tinta Y es un poco Un fucking shit Un fucking shit Y me voy para atrás Porque me he quedado sin tinta Y no quiero quedarme sin tinta En estos momentos Tan tenebrosos Vale A ver A ver A ver A ver Bien 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 Oh Le ha petado el misilaco No Vale Han matado Ahí está Bien hecho chicos Aguantad 10 segundos No Aguantad 10 segundos Solo tenéis que aguantar 10 segunditos Para mantener el contador Ahí un poquito más Hacia nuestro favor Madre mía Madre mía Vale Vigila 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 porque este va a venir por aquí Venga Uno menos Es que no veas de biscuit Como me revienta Pero ahora el contador Tiene que ser nuestro Tiene que ser nuestro el contador My god My god Estoy muy tenso Estoy muy tenso Chicos No pasa nada Venga Vamos a ver si puedo Contenerles aquí un poquito A ver 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 No Tío Como me revientan No sé como me revientan Tanto los Cargatintas Por cierto Estoy jugando Y tengo aquí a la Moconis En mi regazo En mis piernas Porque no sé que le ha pasado hoy Que se ha dado un susto Se ha asustado de algo No sé de qué Algún ruido Ya sabéis los gatos como son Que se ha asustado de algo Y está súper cagada Y está en plano Dios mío voy a morir ¿Sabes? O sea yo creo que ahora mismo Por su cabeza piensa que va a morir o algo La pobre Y está aquí Pues eso Le estoy haciendo compañía Ay, 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 ay Venga voy a tirarle los misilacos Les voy a tirar los misilacos a esos tres Porque así podremos defender un poquito la zona Perfecto No Y encima hace un super salto explosivo Qué buena esa del salto explosivo Nos ha reventado el Pokken Pero bueno Vamos a ver Un minuto Uf, está la cosa muy chunga Además llevan 84, 30 y algo Está jugando demasiado bien Pero cómo de Biscuit Pero cómo de Biscuit Cómo no le doy No le entiendo No le entiendo Ahora menos mal Detened el contador Hijos míos Hijos de vuestra madre A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver Ahí estamos Ahí estamos Venga, ahí estamos Vigilad Que no nos vengan por detrás Como ya nos suelen hacer Vale, perfecto Y a ver si les tiro los misilacos A ver si les tiro los misilacos Venga, ahí estamos Ahí estamos Les tiro los misilacos Por favor Defender un poquito Defender un poquito Perfecto, 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 chicos Venga, venga Vamos, vamos, vamos Vámonos 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 No, Lennar Tío, porque se estaba moviendo Porque estaba moviéndose Y no le he dado bien Para disparar Pero madre mía Madre mía Ahí estaba la partida Si no hubiéramos perdido esa Ahí estaba la partida Porque ahora ya Nos pondremos nerviosos Nos pondremos nerviosos Y conseguirán el contador Madre mía Qué lamentable, chicos Qué lamentable Qué lamentable La primera partida Del rango S más 3 Pero bueno Ha sido un poquito así Esperemos que en el Splatfest No nos revienten tanto El Pokken ¿Vale? Que el equipo Leonardo Gane Y estemos todos ahí Al poder Equipo Leo De azulito Super molón Pero bueno No sé No sé qué va a pasar Igualmente No lo han hecho mal Mi equipo Mi equipo no lo ha hecho mal Ahí está un poquito de este Y nada, chicos Yo lo voy a ir dejando Por aquí Más que nada Porque no quiero jugar Otra partida Para que me líen El rango ¿Vale? Y pueda ser Morir entre terribles Sufrimientos Muchas gracias a todos Por haber participado En la votación de ayer Del Splatfest Ya sabéis que vamos Con el equipo Leonardo No os pongáis Celosillos Los que habéis votado Al equipo Rafael No pasa nada Ya sabéis que Pues muchas veces Ganan unos Ganan otros Elegimos un bando Elegimos otro Así que nada Y mola muchísimo La camiseta Me ha gustado muchísimo La camiseta Está muy Muy cool A ver cómo era esto Nunca me acuerdo De cómo se hace La maldita camiseta A ver así Así Yeah Mola muchísimo Chicos Así que me voy a despedir Mientras giramos Por aquí la camiseta Así de espaldas Espero que os haya gustado Mucho mucho el vídeo Si os ha gustado Le podéis dar un like enorme Para apoyarlo Chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Del canal Bye Bye Chau